Aquí pasan la noche los condenados, esos, a los que van a ejecutar al otro día. Eso es lo que van a hacer conmigo. Que nos diga dónde lo quieren mandar. Carolina, no lo van a poder ver. El traslado está en curso en este momento. Hay un movimiento cercano, pero nada hay que preocuparse. Comprado, coronel. Así que hagamos eso de prisa y salgamos de aquí. ¿Conoces a mi mamá? Todavía la vi hace algunos años. ¿Dónde viste a mi mamá? En las Islas Marías. Por el momento, todas las visitas quedan restringidas hasta nuevo aviso. A mí nunca me van a dejar ver a mi hija, ya entiendenlo, Choles, ¿sí? Le aseguro que si yo no hubiera tomado esa decisión, estaríamos llorando su muerte. ¿Qué está pasando? Va a tener que asaltar, señor presidente, es por su bien. Parece que me quieren desaparecer. No confía en mí, vengo del parte de Rivas Massín. ¿Te recuerdo cómo le fue a Madrigal? Por no obedecernos y por no saberse comportar. Entonces, es un ultimato. Puedes terminar igual. Esos hijos de la chingada quieren acabar con él. No, yo no lo quiero ser que después del fracaso que tuvo. Yo tenía mis razones para poder estar... No me interesan sus explicaciones, no me interesa su orgullo, no me interesa su rango militar, no me interesa. Su p... honor me valen madres. Probable que la suerte de Carmelo cambie. Y si cambia para peor. No me interesa, no me interesa. Me da mucho gusto platicar contigo. Pero por favor no me hables de usted, que no soy tan viejo, ¿sí? Nunca, señor presidente. Presidente. Yo solo soy un reo desembarcando en las Islas María. No, señor. Es usted del presidente Carmelo Alvarado. Presidente con licencia, pero presidente. Cualquier cretino es capaz de lanzar una bomba, desactivarla, es tarea de héroes. Cualquiera levanta muros, pero se requieren hombres valientes para derribarlos. Tenemos que convertir a México en un país de iguales. Un país en el que cada cual dé de acuerdo a sus posibilidades y reciba de acuerdo a sus necesidades. Carmelo Alvarado. Está usted en la colonia penal federal de las Islas Marías, sujeto a proceso y sometido a las normas y regulaciones que rige la colonia para su buen funcionamiento. ¿Le queda claro? Sí, señor. Será conducido a una estancia de ingreso en tanto se define cuál es su ubicación dentro del penal. Desde este momento, y para fines de su identidad, será designado el preso número uno. ¿Le queda claro? Sí, señor. Vamos a proceder con un encadenamiento cautelar. De pie. Proceda. Oficial, ¿es eso necesario? El señor es... El preso número uno. No, no te preocupes. Ya me acostumbré. Te agradezco por todas las cosas que me platicaste. Por gente como tú, este país puede cambiar. ¿Quién es él? Es el capitán Segovia. El que manda en toda esta isla. El que manda en toda esta isla. Hablamos luego. Ahora resulta que está con un loco. Un demente capaz de hacer cualquier cosa. ¿Quién? Un tal Segovia. ¿Se lo dijiste? Por supuesto que se lo dije. La vida de Carmelo está en manos de un loco. ¿Qué crees que Carolina no lo tiene que saber? Madre. Esta es la buena. Claro que sí. Hola, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y ustedes? Qué bueno. Tanto tiempo sin verla. Vuelva pronto. Qué bueno verlos. Aquí estamos. Chanto de marcha. Gracias. Hola, hola. Hola. ¿Cómo está, marchantita? Qué milagro. Ay, pues feliz de verlos, la verdad. Sí, hace mucho tiempo que no venía, ¿eh? Pero aquí estoy. Perfecto. ¿Qué va a querer? Pues las papayas se ven muy buenas. ¿A cómo está la papaya? A 30 el kilo. ¿Me da esa? Sí está para hoy, ¿verdad? Así es. Está dulcísima. Muchísimas gracias. ¿Y qué más tiene? Bueno. ¿Mango va a llevar? ¿El mango está bueno? Buenísimo. Déjenme dos kilitos de mango. Está muy dulce. Gracias. ¿Me ayudan? ¿Ya pueden llevar al coche, por favor? Señora, no podemos dejarla sola. Mire, lo que pasa es que yo llevo mucho tiempo viniendo a este mercado. Y dejé de venir, pues, por todo lo que ustedes saben que he vivido. Pero esta gente, además de ser machante, son mis amigos. Y me siento muy incómoda con ustedes aquí, sí, ya no me... Señora, el jefe dos al mando y que nos pidió estrictamente que en ningún momento la dejáramos sola. Yo sé que es su trabajo y se los agradezco. Pero no me voy a tardar, no me va a pasar nada. Espérenme afuera, por favor. Señora, con todo respeto, pero el jefe nos pidió... Al jefe le voy a explicar yo y lo va a entender. ¿Me esperan afuera? Sí, señora. Gracias. Ahora sí, ¿cuánto les debo? Van a ser 82. Señor presidente. Buenos días, Osal. Siéntese. Buenos días, señor. A sus órdenes. Dígame, por favor, que por hacerlo venir no descuidamos a la señora Carolina y a sus hijas. De ninguna manera, señor. Están en manos de mi gente. Espero que en buenas manos, me imagino. Para mí, las mejores, las más confiables. Bien. ¿Qué sabe de la masacre de ayer en las cercanías de San Buenaventura? Iban tras el señor presidente Alvarado. Perdón, tras el señor Alvarado. No, 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 está bien. Está bien, llámelo presidente. ¿Por qué lo es? Señor, no lo querían liberar. No lo querían secuestrar. Por el estado de la camioneta, es claro... Es claro que iban a matarlo. Por lo pronto, ya está a salvo. Pero eso sonriente. ¿Cómo dijo? Que a usted no lo debería añadir llamar el preso número uno, sino más bien el preso sonriente. Porque a lo mejor me llama Carmelo. Clara. Pues qué bueno que no ha subido tanto el mango, ¿verdad? Porque otras cosas... Así es. Pues nos vemos muy pronto, espero. Claro que sí, vuelve. Hasta luego, güerita. Pásele, señito. ¿Le ayudo con su bolsa? ¿Va a llevar naranjas? Sí, por favor. Es tejado. Considerando el penal de donde vengo, el cuarto en el que pasé la noche fue como un hotel de lujo. ¿Cómo dice eso? Si todo el mundo aquí dice que ese lugar es horrible. ¿Pero cómo usted no pasó por ahí? A Carmelo lo sacaron de San Buenaventura para llevarlo a una isla donde gobierna un loco. Un infierno tras otro. Hay que hacer algo. Usted es muy insistente. No nos deben de ver juntos. A Carmelo hay que sacarlo de ahí como sea. Cuento con ustedes. Cuenta con eso. Muchas gracias, señito. ¿A ti? ¿Todo bien, señora? Sí, todo perfecto. Listo, ya terminé. Nos vamos a ir. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Mucho. A mitad de mi vida. Eso es un miedo a preguntarle otra cosa. Más bien, otras cosas. Otras cosas que no pienso responderle. ¿Cómo, por ejemplo, mi edad o la razón por la que estoy aquí? Pues no es un asunto parejo, ¿sí? Yo lo digo porque usted ya sabe cosas de mí. ¿Yo? Ey. Sabe mi nombre. Sabe todas esas cosas que dicen que yo hice para estar preso. Y pues ya usted me juzgará. Yo sé su nombre porque usted me lo dijo, ¿no es cierto? Y sé que le dicen el preso número uno, pues, porque esas cosas se saben aquí. Pero más no sé. Bueno, sí sé una cosa más. ¿Ah, sí? Sé que es usted un presumido. ¿Un presumido? Un presumido, sí. ¿Y eso por qué? Porque piensa que todo el mundo sabe santo y seña de la vida de Carmelo. Con ese nombre, créame que no se me iba a olvidar, ¿eh? Ah, me está haciendo un chiste. Le hace falta ser cisleño para olvidarse de usted mismo. Se llama Bernardo Linares y es juez de distrito. ¿Se puede confiar en él? Su trayectoria es limpia. Rivas Massín influyó para que se le turnara el asunto de Carmelo. Se ve que le tiene mucha confianza. Me parece bien. Tiene la reputación de incorruptible. Incorruptible y justo, juez. ¿Esas son sus virtudes? Que tendrían que ser obligaciones, don Guido. Nada. Otro idealista. Me suenas al p... de Carmelo. Solo le estoy explicando lo que... ¿Estás seguro? ¿Él es el juez? Completamente. Le asignaron el caso de Carmelo. ¿Qué quieren que haga? ¿Que me ponga en contacto con él o... ¿O qué hago? Esperemos que te salgas. ¿Perdón? Que nos esperes afuera. Ya sé que tienes en mente liquidar al juez Linares, compadre, pero... No, no, no. Hay una mejor forma para que Carmelo se muera de viejo allá en medio del mar. ¿Cuál? El gringo, John Moreno. Que él se encargue con sus métodos de convencer al incorruptible y justo juez. El gringo, John Moreno. Un presidente honesto solo puede acabar muerto. ¿Tiene que matar al maldito presidente? O en la cárcel. ¿No me van a matar? ¡No me van a matar!